Música Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa, soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Siempre también vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener dolores, heridas. Eso es parte de las pruebas que tenemos que pasar o las lecciones que tenemos que aprender. Sin embargo, cada día a medida que vamos amando más quienes somos, vamos amando más nuestras familias, vamos amando todo lo que hacemos y lo hacemos bien con el corazón, el mundo puede ir cambiando, nuestro mundo interior puede ir cambiando y cuando cambia nuestro mundo interior también va a cambiar nuestro mundo exterior. La vida es como una meta de resistencia, así que no se dé por vencida, no se bajonee cuando las cosas no le estén saliendo bien. Cuando en esas circunstancias, más bien párese, respire, tome aire y diga, estoy tan bendecida y agradecida con la vida, o yo soy victoriosa, o Señor, gracias, porque algo maravilloso está por ocurrir en mi vida. Y de esta manera nosotros mismos, a través del poder de la palabra hablada, nos llenamos de luz, nos llenamos de energía, nos levantamos y continuamos hacia adelante. Porque si usted espera que alguien venga a abrazarle, a decirle, oh, yo te ayudo, pues se va a quedar ahí esperando, no va a llegar esa persona. Estoy hoy con una persona muy querida, ella es Diana Medina, ella es coach en desarrollo personal y liderazgo. Con ella vamos a hablar de este tema de las mujeres, especialmente en esta fecha que es el Día de la Mujer, 8 de marzo. Y bueno, todos los días es el Día de las Mujeres, porque en mi casa todos los días aquí la que manda soy yo, y aquí se hace lo que yo digo. Y así es como vamos continuando hacia adelante, viendo la vida también un poco divertida. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy feliz, muy contenta de poder compartir este espacio contigo y bueno, con tu comunidad también. Muchísimas gracias. Diana, ahora que tenemos tantas situaciones difíciles en nuestro país, y vemos como los jóvenes están en una situación caótica. Vemos que también en las noticias el rendimiento escolar está muy por debajo de la media. Por otro lado, vemos que adultos, jóvenes adultos están delinquiendo. Y también estamos en una situación en que el país está sin ingresos y la situación se está poniendo un poquito más como tensa. ¿Qué papel juegan las mujeres en situaciones así como estas? ¿Qué podemos hacer nosotros las mujeres, las sueñas del mundo? Fíjate que es muy interesante, Kari, lo que acabas de decir, porque al inicio con la introducción mencionabas sobre el poder de la palabra hablada. Sin embargo, cuando nosotros le damos cabida a esa información negativa, a esos pensamientos negativos, a esa dualidad, porque si bien es cierto, vivimos en un mundo de abundancia, y todo va a depender de cómo queramos ver el mundo, qué es lo que nosotros pensemos del mundo y qué es lo que nosotros estemos imaginando. Cada pensamiento, cada creencia, cada acción, cada información que tú cultives en tu mente, el universo está escuchando esa información y va a alimentar. Independientemente de si somos hombres o mujeres, en realidad se trata del pensamiento. Yo no estoy diciendo que no existe eso. Eso existe porque evidentemente hay que tener una mente muy maestra como para no dejarte contagiar por esa información que tú estás mirando, o lo que tus ojos o lo que el mundo te quiere mostrar. Sin embargo, requiere mucha disciplina de que nosotros podamos cultivar un pensamiento positivo, apegarnos mucho a lo que realmente existe, a la verdad, a la abundancia, a lo que el universo nos muestra, y cuán conectados estamos nosotros de ellos es lo que vamos a reflejar en nuestras acciones, en nuestros resultados. Muy bien. Y como estamos hablando de esta función de la mujer, que es un rol tan importante, ¿ustedes sí sabían que la mujer es la madre del mundo? La mujer es la madre de la humanidad. Y creadora, somos creadoras, somos intuición, somos vida, somos toda esta información que no lo conocemos, ¿sabes? Hace un momento antes de empezar, justamente hablábamos de que con esto de la revolución femenina, en realidad empezamos a combatir contra los hombres y queremos sentirnos tantos o creer el espacio, pero en realidad nos hemos olvidado de nuestros verdaderos roles, que son la de la creatividad, la de la creación, la de la intuición, la de la imaginación, y cuando sacamos a flote esos dones que están en nuestro interior, realmente los resultados son completamente distintos. Creo que en lugar de, está bien el concepto de empoderarnos, pero creo que debemos alinearnos hacia lo que verdaderamente es una mujer. Una mujer es creadora, una mujer es vida, una mujer es creatividad, una mujer es intuición, y cuando nos conectamos con esa fuerza que yace en nuestro interior, los resultados son exponenciales. Así es, me encanta estar escuchando a Diana porque es una mujer joven, y me encantaría que todas las mujeres jóvenes de este país estén hablando en ese idioma, porque sí, nosotras las mujeres somos co-creadoras con Dios, ¿y cómo somos co-creadoras? No solamente las mujeres, todo hombre y mujer, porque nosotras concebimos pues al niño, tenemos aquí en nuestro útero ese poder de alimentar a la humanidad. Damos luz, exacto. Sí, damos luz al mundo, muy bien, me encantó, damos luz al mundo, por eso tal cual cuando una mujer pare dice, dio a luz, dio a luz un alma, un ser de luz, un hijo de Dios, y de esa mujer, escuche bien, madre de familia, aunque le duele el corazón, de esa mujer va a depender si ese niño o esa niña crece con buenos valores, crece con buenas virtudes, entonces usted le obliga, porque a veces hay que obligar que vayan a la escuela, que estudien, que hagan las tareas, y usted les impulsa, ya no les vamos a obligar, ahora vamos a decir, usted les impulsa para que vayan al colegio, les motive para que se gradúen, y después también presiona, y presiona, y push, como dicen en Estados Unidos, y puja, y puja, y puja, nuevamente puja, como Dolores de Parto, que su hijo o su hija vaya a la universidad y logre tener una profesión. Es tan necesario ahora, y esta mujer, que se vuelve una co-creadora con Dios, va a depender si esos niños, esas niñas, son esos hombres de bien, esas mujeres de bien que necesita el país, que necesita el planeta para transformar este mundo. Yo le pregunto a usted, ¿usted lo está haciendo? ¿O piensa que ser madre es cualquier cosa? ¿Y qué más importante es sus metas laborales? Porque con esto de la competencia, como tú lo muy bien lo dices, Diana, quieren competir con el hombre y no se dan cuenta que somos un equipo, somos roles diferentes, o sea, el hombre no puede dar a luz, la mujer tiene otros roles en casa. Si bien es cierto, en casa lo que debemos cultivar son los valores, y yo creo que ese es uno de los puntos importantes que como sociedad debemos cuestionarnos, y debemos darnos cuenta si de verdad estamos encaminadas hacia los valores más esenciales, el respeto, la comunicación, la responsabilidad, la empatía, el poder darle la mano al otro, pero también no juzgarlo, el otro. Hay tanta información donde podríamos realmente basar nuestras acciones, estas habilidades blandas que ciertamente no son tan blandas porque es la fortaleza y lo que sostiene a un ecosistema. Y realmente por nuestro deseo de querer lograr, alcanzar, buscar, ¿sabes? Obtener. Nos hemos olvidado de lo esencialmente importante que son los valores en la sociedad, y esto es lo que ha hecho que nuestra sociedad se vea quebrantada. Los valores en la familia. Los valores en la familia, los valores como persona, los valores como equipo, son los que hacen que esta sociedad se vea quebrantada, ¿sabes? Por el querer conseguir cosas, y nos hemos olvidado realmente que nuestra intuición es lo que nos va a permitir brillar. Queremos brillar pero opacando al otro. Queremos estar felices teniendo cosas pero te sientes vacío en tu interior. Quieres estar feliz con una pareja pero con la persona que estás, con la persona que estás, no eres completamente lleno o estás esperando que esa persona te llene. Y realmente no nos hemos enfocado en lo verdaderamente importante que es el poder llenar nuestro interior, llenar nuestras necesidades, nosotros mismos, y de acuerdo a lo que estés lleno, en ese momento vas a poder compartir a los demás. Muy bien, me encantó. Muy bien, así es. Hay que llenarnos con cosas buenas y cultivarnos internamente para cuando tengas lo suficiente puedas comenzar a compartir. Y a veces no necesitar tener lo suficiente, a veces también es comenzar a dar lo que tienes porque así te vas a volver un experto en eso que estás cultivando. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Recuerden, las mujeres y los hombres hacen un excelente equipo y juntos podemos cambiar este mundo. No separados, sino juntos. Y juntos con la familia, mucho mejor. Nos vamos al corte, ya regresamos. Estamos ya en nuestro segundo bloque de nuestro programa Carina en Casa. Y estoy con Diana Medina. Estamos hablando sobre las mujeres, un tema tan importante. Y lo estamos hablando de una forma hermosa. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos en conflicto con los hombres? No estamos en conflicto con nosotros. Las mujeres y los hombres hacemos un excelente equipo, nos apoyamos. Cada uno tiene roles diferentes. Y en este mundo tan competitivo necesitamos tener siempre un apoyo. Y qué bueno si es esa persona que amamos o alguien de la familia. Diana, una pregunta. ¿Cómo pueden hacer las mujeres actualmente en este mundo donde les están metiendo en la cabeza constantemente que las mujeres pueden sola, tú puedes sola, tú no necesitas a nadie, tú puedes salir a la vida, tú puedes triunfar y puedes hacer con tu vida lo que te da la gana. ¿Tú qué piensas sobre ese paradigma, esa creencia? Esa es una creencia muy dolorosa, Kari, te voy a decir. En lo personal, a mí me hizo mucho daño porque yo crecí con esa creencia. Yo crecí con la idea de que yo debía salir adelante, que yo tenía que ser fuerte, que tenía que ser independiente, que no debía depender de ningún hombre, que no debía quedarme en ningún lugar solamente por dinero, por ejemplo, ¿sabes? Y entonces cuando era muy complicado para mí conseguir una pareja porque tenía ese concepto en contra mío, entonces inconscientemente me estaba boicoteando. Y esto es muy honestamente, aquí abriéndote mi corazón. Hasta que me di cuenta lo dañino que fue esa creencia para mí, porque no es cierto. Yo no tengo que competir con un hombre porque los roles de un hombre en una pareja son completamente diferentes a los de una mujer. Yo no tengo que ser de esa forma tan independiente. Está bien pedir ayuda. Es muy doloroso para las mujeres. Yo crecí con esas creencias de que no podía pedir ayuda. Y entonces yo era muy independiente y no le decía a nadie si estaba pasando algún problema y no le decía a nadie si tenía alguna dificultad. Y yo buscaba conseguir las respuestas de alguna u otra forma hasta que me di cuenta que ese silencio me estaba matando. Hasta que me di cuenta que poder crecer en una sociedad donde todos somos un equipo, donde tú tienes una familia, unos amigos, a personas que se especializan para poder sacar adelante, para ayudarte a salir de ese hueco en donde te encuentras. No tienes que hacerlo solo. Está bien pedir ayuda. Está bien decir no puedo. Está bien sentirte triste. Porque al final esas emociones negativas, entre comillas, lo que realmente te están mostrando es algo que necesitas fortalecer en tu interior. No lo sabemos, no lo vemos. Hay tanta información que podríamos tú y yo sentarnos aquí y conversar tanto tiempo. Pero ciertamente es cuando tú abres tu corazón y muestras tu vulnerabilidad desde ahí, desde el hecho de que eres un ser humano y que fuimos criados y que fuimos creados justamente para estar en equipo, para no estar solo. Porque no es solamente el hombre, no es solamente la mujer. El uno es un complemento del otro y saber comunicarnos creo que es la parte más esencial en este proceso. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta todo lo que ha dicho Diana y celebro esta información que ha dado Diana y ojalá que miles de mujeres comiencen a pensar de esa manera. Porque esto de separar al hombre de la mujer y crear esa competencia vana que ha creado conflictos, problemas al interior de la familia y que ha degradado también esa honra, esa dignidad. La mujer debe comenzar a cambiar y darse cuenta que Dios nos creó a dos. Primero creó a un hombre y después dijo, uy, no puede estar solo, necesita una mujer. Y ahí después de eso comenzaron, ok, ahora trabajen en conjunto y fructifíquense. Y expandanse, esparzan sus semillas por todo el planeta. Multiplíquense. Multiplíquense. Muy bien, exactamente. Entonces, eso es tan importante ahora de que hagamos esa conciencia y dejemos esa competencia vana o esa energía de conflicto. Todos los hombres no son malos. Tener cuidado con decir que los hombres son malos o decir esas palabras de maldición. No lo haga porque todo eso se le regresa. Si usted tiene una pareja que está actuando mal, que no la honra, que no le da dignidad, que no la respeta, termínalo, sáquelo de su vida y dése la oportunidad de sanar ese dolor, esa energía y después dése también la oportunidad de encontrar a alguien mejor. Pero no venga con esas creencias limitantes de que todos los hombres son malos y que usted sola puede. Ahora eso está de moda todavía. ¿Cómo se te va a decir eso, Kari? Si me permites. Acabas de decir algo tan importante y que es la esencia del cambio. Cuando las personas nos damos cuenta cuál es esa creencia que te está lastimando, qué es aquello, cuál es esa creencia que te está limitando. Muchas veces no nos damos cuenta qué es aquello lo que está interfiriendo en nuestro camino. Y justamente sale en una conversación, cuando tú estás con una amiga, cuando estás con alguien que quizás tiene el mismo grado de conciencia que tú o un poquito más y te ayuda a escuchar lo que tú estás diciendo, en ese momento viene el despertar. Cuando tú puedes hacer ese cambio de decir, ¿sabes qué? ¿Realmente todos los hombres son malos? En realidad no todos los hombres son malos. ¿Realmente todo el mundo no tiene conciencia? No. Si hay gente que trabaja en su desarrollo de conciencia. ¿Realmente yo no voy a ser feliz con nadie? No, sí, ¿sabes? Pero en el momento en que reconoces, el primer paso para el cambio es la conciencia. El segundo paso es la aceptación. Cuando tú tomas conciencia de cuál es esa creencia que te está limitando y luego aceptas que realmente la tienes, porque dices, ¿sabes? O sea, la vengo cargando tanto tiempo sin haberme dado cuenta, ahora me doy cuenta y en el momento en que empiezo a caminar en la vida, en el día a día, Kari, en el día a día es que tú te das cuenta cómo esa creencia ha estado limitándote y entonces en ese momento tú puedes cambiarla. ¿Cómo la cambias? Entonces, investigas nueva información, te juntas con personas que quizás tienen ya los resultados que tú quieres obtener, empiezas a leer información, podcast, hay tantas, este tipo de entrevistas, este tipo de información que dan tanta luz hacia ese crecimiento, hacia ese despertar, pero viene desde ahí, viene desde que el primer paso que puedas dar es tomar una conciencia y decir, estoy harta. Realmente el primer paso es estar harta de estar harta. Cuando tú ya estás harta de estar harta, ahí es que realmente podemos cambiar. Muy bien, así es. A veces tenemos que pisar fondo para poder hacer un cambio. Y en este proceso es que también vamos elevando nuestra conciencia y saliendo de esa conciencia de masa para entrar en una conciencia más crística. Oro porque todos podamos tener esa conciencia crística y que especialmente nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes puedan despertar y dejar de repetir como loritos todas esas falsas creencias donde han puesto hermano contra hermano, hombre contra hombre, mujer contra hombre, en esas disputas y en esos conflictos que no traen nada bueno. Hoy hacemos una celebración para el Día de la Mujer, por el Día de la Mujer, y a todos ustedes que nos están viendo, todas somos valiosas, todas somos hermosas, pero no somos iguales, no somos iguales. Entonces, eso es importantísimo que usted lo tome en cuenta, que en esa diferencia, en esa diversidad de mujeres, es que estamos haciendo el mundo hermoso y por lo cual todas tenemos y todas ustedes tienen oportunidad de progresar, de prosperar, de seguir sus sueños y lo pueden hacer bien, lo pueden hacer de forma digna, honorable, hermosa, esforzándose y estudiando. Así que celebro a todas las mujeres bellas y hermosas que están viéndonos en este momento. Entonces, vamos, todas podemos empoderarnos, empezando como, amándonos, amándonos a nosotras mismas y viendo lo valiosas que somos y lo importante que somos para este planeta Tierra. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Adelante producción. Ya estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Karina en Casa, y estoy entrevistando a Diana Medina, y estamos hablando de este tema, no es una entrevista, es una linda conversación que tenemos sobre esto que actualmente nos está ocurriendo a las mujeres, que ha habido esa lucha de poderes o esa creencia de que las mujeres pueden solas y que no necesitan a nadie, pues que eso se venga abajo porque no es cierto y no está haciendo bien a las familias, no está haciendo bien a las mujeres. Y ahorita, ahora, en este momento vamos a hablar sobre el amor propio, ¿sí? ¿Qué tanto usted se ama? ¿Qué tanto usted se cuida? ¿Qué tanto usted se cultiva? Porque una cosa es amar la apariencia externa, cultivar la apariencia externa, y otra es cultivarse, sanar las emociones, sanar las heridas, cambiar la forma de pensar. Le voy a pedir a Diana que nos dé algunas recomendaciones. Adelante, Diana. Kari, ese tema es tan grande, tan extenso, en que nos podríamos tomar mucho tiempo, sin embargo, es importante primero, como decíamos hace un momento, cuáles son esas creencias que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Amarte a ti mismo no significa que te ves en el espejo y que te lanzaste un beso y que te dices que te quieres y que te amas. No, eso no es amarte. Amarte es tener un horario, hacer ejercicios, cuidar tu alimentación, cuidar lo que escuchas, lo que miras, el corazón. Cuando tú estás sanando una herida de tu infancia, cuando reconoces cuál es la herida de la infancia que prevalece en tu vida, todas las personas, todos, tenemos una herida de la infancia, una herida del abandono, una herida de rechazo, una herida de justicia, cualquier tipo de herida. Si tú reconoces tu herida y empiezas a sanarla, significa que te estás amando. Si no complacer lo que la otra persona quiere, poner también tu punto de vista como un punto importante dentro de un tema de conversación. Hay tantas cosas que podríamos hacer para considerar el amor propio. El amor propio no es solamente vestirte bien y sentirte bien con lo que tú estás mirando en el espejo, sino también siendo honesta contigo misma. Si estás en un lugar o en una relación en donde no te sientes bien, sale ahí porque eso significa amor propio. Si no te gusta la persona que estás mirando en el espejo y necesitas y quieres y te gustaría sentirte mejor con tu cuerpo, empieza a hacer ejercicio. Eso es amor propio. No es del bajar de peso, es desde el tener energía, sentirte saludable, poderte mover, cuidar tu organismo, cuidar tus pensamientos, cuidar tu tiempo de sueño. Amor propio no es solamente lanzarte un besito, nuevamente como le digo, lanzarte un beso cuando te estás mirando en el espejo. Tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tu integridad, con tu espiritualidad, con tu mente, con tu parte laboral. Es integral. Amor propio no es solamente lo que se ve, sino más lo que se siente. Muy bien. ¿Y cómo puede hacer esta mujer que está viendo nuestro programa y que está en este momento, por ejemplo, llena de dolor? Está con heridas. El hombre la traicionó, está llena de dolor porque le ama y no quiere aceptar ese dolor. Está muriendo con esa herida, pero a la vez está escuchando este programa que le estamos diciendo, tienes que amarte, tienes que salir adelante. Entonces nos queda mirando y decir, ay, si supieran el dolor que tengo. Yo lo entiendo porque soy terapeuta familiar y ella también lo comprende. ¿Qué podemos hacer para levantarle el ánimo a esta mujer que nos está mirando? Primero decirle que no estás sola. Que la mayoría de las mujeres hemos vivido ese proceso de una ruptura, de una desilusión, de un desamor. Y si estás en ese momento ahí, felicitarte. Aunque suene loco lo que te estoy diciendo, es lo mejor que te está pasando porque en realidad estás tocando la parte más honda de tu corazón justamente porque no tienes otra salida. Si estás en ese momento doloroso, el objetivo es que puedas salir, que puedas resurgir como el ave fénix, que puedas encontrar realmente lo que significa amarte. Y ahora ya la mirada ya no está hacia afuera. Hacia ese que te dejó, ese que te abandonó, esa persona que se fue, esa persona que te desilusionó. Sino más bien mirar hacia adentro. ¿Qué dejaste tú de hacer por ti? ¿Qué dejaste tú de darte? ¿Qué dejaste tú de cuidar por ti misma y que estabas esperando que otro venga a cuidar por ti? En este momento es la mejor etapa de tu vida la que está empezando. Aunque pueda verse muy doloroso, realmente después de un año, después de dos años, lo que va a suceder es que vas a agradecer este proceso y esa persona va a ser un gran maestro en tu vida. Muy bien. Así que recuerde, el dolor también es nuestro gran maestro. El dolor nos hace crecer y nos hace aprender a elegir. Las rupturas sirven para que podamos ver lo bueno y lo malo de esa situación. Y cuando estamos muy enamorados, no podemos pensar bien. No podemos tomar buenas decisiones. Y comenzamos a justificar. Entonces, en este momento que estás con dolor y estás escuchando este programa, acepta el dolor, llora todo lo que quieras. ¿Quieres gritar? Grita, pero no maldigas. Cuidado con lo que vas a decir, porque tienes tanta energía de dolor y esa energía de dolor es tan poderosa como cuando estás llena de alegría. Y es una energía creadora o destructora. Así que tener cuidado, es lo que te puedo decir, ten cuidado, por más llena de dolor que estés, no vayas a lanzar ninguna palabra negativa, ni contra ti, ni contra el otro, ni contra el mundo. Cari, hay dos fuerzas que mueven el mundo, el amor y el miedo. Independientemente, las dos tienen la misma capacidad de poder crear. Y esto es importante que las personas lo sepan. Pues amar a una persona o puedes sentir miedo. Miedo es miedo, ego, pobreza, escasez, estrés, desilusión, desamor. Todo eso es ego, porque es una fuerza negativa. Todas nos enseñan, sin embargo, cualquiera de las dos te ayuda a crear. Entonces, depende mucho en dónde te encuentras, porque desde ahí estás creando. No puedes crear abundancia si estás en el miedo. No puedes crear amor si estás en la desilusión. No puedes crear prosperidad si estás en el estrés, en la ansiedad, en la frustración. Sí, lo que vas a crear va a ser pobreza. Vas a crear más dolor, más discordia para tu propia vida. Ok, muy bien. Con eso que estamos hablando, usted que nos está escuchando en su casa, en su familia, si tiene hijas, abrácelas, béselas, dígales que son maravillosas, que son el amor de su vida. Impúlselas para que salgan adelante. Deja una huellita positiva en ellas, una virtud, un buen hábito, una buena palabra, un mensajito. Pero cultive a sus hijas con palabras hermosas, con palabras positivas y también aprenda a disciplinar. Porque si no sabe disciplinar a sus hijas, si no las sabe contener, después simplemente van a ser como caballos desboscados, haciendo cosas terribles para ellas y para los demás, y después viene el sufrimiento. Así que a corregirse, a cuidarse, a amarse y a disciplinarse. Le quiero agradecer a Diana por esta linda entrevista. Ha sido una conversación hermosa. Muchísimas gracias, Diana. Gracias. ¿Tienes algún Instagram, algún teléfono de contacto para que el público te llame? Sí, claro. Mi número de teléfono es el 099-580-0665. ¿Otra vez? 099-580-0665. Y mis redes sociales me encuentran en arroba onmediomundo. O N de encendido, porque yo creo firmemente que hemos venido a hacer luz en este mundo. Y entonces, o estás on o estás off. Entonces, eres on, medio mundo, porque, bueno, Ecuador está en la mitad del mundo, así que vamos a brillar. Me encantó, me encantó. ¿Estás on o estás off? Así que estemos on, O-N. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. También búsqueme en Cari de Cucalón en Instagram o Terapeuta Cari de Cucalón en Instagram. Nunca les doy mis redes sociales. Si una señora me estaba reclamando que tiene que apuntar rápido el número de teléfono que no aparece en la pantalla, le vamos a decir a la producción que ponga mi número de celular en la pantalla. Es el 0999-890-997. Llámenos. Podemos crear una gran diferencia. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Hasta pronto.